Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y el día de hoy les voy a compartir la receta de uno de los aperitivos favoritos aquí en casa. Van a ver qué fácil de preparar y qué rico. La lista de ingredientes está en la caja de información del video. En un vaso ponemos cubos de hielo y vamos a poner sobre los cubitos una copita de jerez dulce para que quede suavecito y enseguida rellenamos con jugo de naranja de preferencia fresco colado y listo, ya nada más vamos a dejar enfriar y van a ver qué rico esto para antes de la comida o mientras le estamos preparando. ¡Buenísimo! Espero que les guste, si es así déjenos un me gusta, sus comentarios.